Hola chiquis, soy Ana Cristina y aquí estoy reaccionando a la nueva canción de Sebastián Yatra que se llama energía bacana que yo creo que bacana significa como que chévere verdad como cool entonces me imagino que exacto como que energía chévere sé que él está dirigiendo este vídeo y que está protagonizado por Georgina creo que se llama la chica si Georgina que es una supermodela famosa que la verdad es que yo no la sigo entonces no sé mucho pero sí sé que está casada o casada o junto a cristiano ronaldo no el jugador de fútbol y sé que hay un reality show de ella en netflix que es bastante popular este pero eso es lo único que yo sé así que va a ser mi primera vez viendo contenido de ella este así que nada vamos a ver cómo es la canción y cómo es el vídeo oficial de una vez como el director o sea que también es como que atrás de cámaras aunque entonces tal vez no es que está dirigido por sebastián yatra sino que él pretende ser el director en la en la vídeo que comprendo hola hola Nunca fumé marihuana Pero hoy me tienes ahí Tú me ponen un yae Tú me ponen un bae Como si fuera la primera Yo me prendo cuando tú me ves Cuando tú me besas Soy a mi cabeza Tú me desestresas Como una cerveza Esta parece una de las casas de élite Oh, qué bonito soporte Tú le pones el sábado a mi semana Me ponen la tilde a mi corazón Pero qué bonita esta frase Me imagino que está hablando de Itana 28 y 23 28 y 23 No sé cuál es la edad de Elisa Y Itana Ajá También Wow, qué bonito Me encanta el coro No, el ritmo En las letras Si antes de ser tu novio Yo fui tu pana Si antes de ser tu novio Yo fui tu pana No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 Qué bonita Qué bonita Como que el sentimiento de la canción La verdad La verdad Con todas estas frases tan bonitas Ah, se acabó Uh, estas últimas tomas son bien bonitas Todo como close up Ok, se acabó Y sí, volví No leí bien el momento en que salieron las palabras Pero sí está dirigida y producida por Sebastián Yatra Este Qué bella la letra de la canción Yo creo que eso es lo que más me gusta El ritmo está bastante divertido Pero para mí la letra es lo que más Como que resaltó Porque me pareció tan linda Demasiadas frases Que eran como que Ay, qué bellas frases Esa es mi frase favorita Y después me decía otra Como que esa es mi frase favorita De verdad que me encantó Este, bueno Obviamente me gusta pensar Que es para Aitana Entonces Hace que todas las frases Sean hasta extra bonitas Este No me aguanté Y me fui a buscar la edad Él sí tiene 28 Aitana tiene 24 Pero las acaba de cumplir Hace como un par de meses Así que Tal vez la escribió justo antes Aunque ya uno había escrito 24 Tal vez está tratando de ser sutil No sé Este, bello El video la verdad No me pareció la gran cosa Nada contra Georgina La verdad que me pareció Que hizo un papel bastante bien Se veía muy bonita Una chica muy muy bonita Especialmente cuando estaba Vestida de rojo Me parecía que Que resaltaba bastante Este Pero Pero la verdad es que no No pasaba mucho en el video Eran bastantes Como que tomas Bastante cerca de ella O sea O hablando O gente random Paseando por aquí Y después estaban como que en un lugar Donde estaban medio bailando Y no sé La casa me recuerda A las casas que uno ve en la serie De élite Este Pero exacto La verdad que el video Te voy a admitir Que no es de mis videos favoritos No estuvo mal Pero no me parece Que haya resaltado como mucho Especialmente teniendo una canción Tan bonita Con una letra Tan adorable Y espectacular Pero bueno chicos Esta fue mi reacción A la nueva canción De Sebastián Yatra Que se llama Energía bacana Espero que les haya gustado Déjenme saber en los comentarios A ustedes Que les pareció El video Si a ustedes Si les gustó muchísimo El video Si son fans de Georgina Que les pareció la canción También pueden encontrar En todas las redes sociales Y nos vemos la próxima Chao